Bien, este es un vídeo explicativo sobre el software SafeTrainTools. Vamos a ver cómo funcionamos. Lo primero voy a cargar una plantilla de las que tenemos aquí sobre la que vamos a accionar el software. Lo arrastramos como cualquier otro Spread Advisor que podamos tener. Es el mismo funcionamiento. En la primera casilla debemos introducir el email con el cual hemos adquirido el software. Este es el que nos va a dar uso o acceso a la versión básica o la versión Pro en caso de que hayamos adquirido la segunda y nos va a permitir funcionar con él. Lo siguiente que vemos es una configuración general en la cual vamos a decidir si el control del software queremos que se efectúe sobre las operaciones manuales de este activo en particular o sobre operaciones automáticas y esto afecta a las operaciones que realice otro software que tengamos funcionando en nuestra cuenta. Como el ejemplo que vamos a hacer ahora mismo en manual, lo ponemos aquí. Tenemos también la franja en la que queremos que esté funcionando este software. Si queremos que establezca un control 24 horas, viene por defecto. Si queremos que lo haga solo durante una franja horaria determinada, podemos cambiar la horquilla. Lo primero es decir que este software no es un software diseñado para operar por sí mismo. Es un software destinado para ayudarnos en el trading. Sirve tanto para traders veteranos como para traders que están comenzando y esto nos va a ayudar a tener una mayor precisión sobre lo que está ocurriendo en nuestra cuenta, poder contabilizar de forma más efectiva qué tal nos están funcionando nuestras estrategias y sobre todo añadir elementos a nuestras operaciones que permitan tener una mayor seguridad, es decir, sacarnos del mercado tanto con objetivos de beneficio como con límites de pérdida. Lo primero que vamos a ver es el cuadro visual y cómo nos afecta. Tenemos varios cuadros. El primero que vamos a explicar es el cuadro verde. Tanto el cuadro verde como el cuadro azul están divididos en dos partes. La parte superior hace referencia a las operaciones del activo que hemos seleccionado, euro dólar en este caso, y el cuadro inferior hace referencia a las operaciones que estén en nuestra cuenta en general. Si nosotros estamos operando, por ejemplo, en el dólar yen, cualquier operación que se realice en este otro activo será añadida a una contabilidad general y reflejada en la parte inferior de estos cuadros. Bien, en primer lugar vamos a comenzar haciendo operaciones para que veamos cómo funciona. Introducimos dos ventas y una compra a otro volumen y vemos cómo en el cuadro verde nos pone cuántas están ahora mismo en beneficio, no tenemos ninguna, cuántas tenemos en pérdida y cuál es la equidad entre las dos. Ahora mismo tenemos todas en pérdida. Acaba de ponerse una en beneficio y estas que se han puesto en beneficio son las de venta. Luego tenemos también una contabilidad de los lotes que tenemos tanto en posiciones largas como en posiciones cortas de compra y de venta y el total de lotes negociados. Esto viene muy bien para los que son gestores o IPs. En la parte inferior, si nosotros ahora hiciésemos operaciones en este otro activo vemos cómo altera esta información y nos la contabiliza en esta otra parte. Bien, luego tenemos unos botones de ejecución rápida en los cuales podemos cerrar de este activo concreto podemos cerrar las operaciones positivas podemos cerrar las operaciones que están en negativo podemos cerrar las operaciones con un Magic Number es decir, de un Expert Advisor concreto podemos cerrar todas las posiciones existentes en la cuenta o todas las posiciones existentes de este activo. Bien, el cuadro gris es un cuadro en el que nos marca el Spritz en el cual estamos entrando en el mercado ahora mismo nos está diciendo el Drawdown que nos está suponiendo las operaciones que tenemos de este activo ahora mismo y el flotante ¿vale? Tenemos un negativo de menos 1,46 lo que es equivalente a un 0,02 ahora mismo por ciento de Drawdown luego también tenemos la del total de la cuenta como tenemos más negativo en otro activo que no es el Eurodólar sino que también hay operaciones del USD-YEN nos muestra el total ¿vale? Entonces tendríamos un 0,02 en el Dólar-YEN un 0,03 en el Dólar-YEN y un 0,01 en el Eurodólar luego estos son los Take Profits, Stop Loss, Trailings que nosotros podemos añadir si ahora decidiésemos cerrar solo las operaciones negativas de este activo nos cerraría esas y nos dejaría el resto abierta siempre nos va a preguntar ¿vale? nos va a salir una ventana de confirmación podemos cerrar todas y automáticamente nos pasa al cuadro de contabilidad azul en este cuadro nos va a decir que en este activo concreto en el Eurodólar tenemos un total de tres operaciones que hemos realizado de las cuales dos han sido ganadoras y una ha sido en pérdida tenemos un profit, un beneficio nos lo dicen dinero de 2,94 y tenemos una pérdida de 4,62 lo cual ha hecho la diferencia una pérdida de 1,68 también nos va a indicar cuántas compras hemos tenido con beneficio cuántas compras hemos tenido con pérdida y lo mismo en el caso de las ventas hay aquí un indicador que nos va a mostrar mejor precisión lo que hace es calcular en qué posiciones con esta estrategia y en este activo concreto tenemos más efectividad si en posiciones largas es decir de compras o en posiciones cortas de venta ¿vale? porque hay algunas estrategias que pueden funcionar muy bien en largo pero en posiciones cortas no funcionan de igual manera ¿vale? no todos los robots son estandarizados y van a funcionar igual tanto para compras como para ventas luego tenemos también nos va a contabilizar la cantidad de split que hemos pagado en dinero por estas operaciones que hemos ejecutado y la cantidad de swap el swap se carga normalmente para las operaciones que exceden el intradía luego tenemos también un histórico de lotes en el cual nos indica que hemos hecho 0,67 lotes de los que hemos tenido en beneficio 0,40 y en pérdida 0,27 en el cuadro inferior es la misma información que hemos explicado solo que del total de la cuenta ¿vale? en este caso vemos que hemos hecho otras tres operaciones que nos muestra el activo en el que ha sido porque aquí nos va a contabilizar las que hagamos en el dólar yen en el franco suizo es decir en todos en el oro en lo que sea ¿vale? si queremos ver cómo fueron las de cada uno en particular pues cargaremos el Sprout Bison en cada una de las pantallas haríamos lo mismo en este caso arrastrándolo aquí y entonces en la ventana superior podríamos ver qué tal ha funcionado cada una de ellas vamos a pasar a explicar ahora otro cuadro visual bastante importante que son estas dos barritas la barrita verde y la barrita roja en las cuales esto es un testigo muy importante que va a reflejar cuál fue el máximo flotante positivo que tuvimos en algún momento en este activo y cuál fue el máximo flotante negativo esto un ejemplo práctico ¿para qué sirve? sirve para cuando nosotros no estamos mirando el monitor y tenemos una estrategia funcionando o unas operaciones introducidas en el mercado no sabemos lo que ha ocurrido con ellas hasta que finalizan tanto en pérdida como en beneficio pero en este caso podemos ver que la horquilla que tuvimos la oscilación que hemos tenido en este activo fue de 3,26 euros positivo en algún momento y un negativo de menos 3,06 esto nos sirve para ver un poco y ajustar nuestros targets y nuestros objetivos es decir bueno podríamos alejar reducir los take profits estoy teniendo unos resultados positivos muy buenos pero me quiero ir a coger muchos más pips y no estoy llegando es un dato interesante sobre todo para el caso negativo donde podemos llegar a tener flotantes enormes porque estamos corriendo un riesgo excesivo y no somos conscientes luego nos va a poner aquí arriba dos botones también para restablecer la información a cero y nos va a decir desde qué fecha nos está mostrando esta información fecha y hora bien vamos a ver las siguientes funcionalidades estas son las las funciones visuales que ayudan a tener un control visual inmediato sobre todo lo que está ocurriendo y esto sirve para las personas que están operando en muchos activos a la vez hacer scroll aquí abajo en la ventana de operaciones puede ser una locura si pretendemos encontrar alguna operación en particular de esta manera podemos ver cuáles están funcionando muy bien cuáles nos están dando guerra y ejecutarlas con un solo clic todos estos cuadros se pueden ocultar se pueden mover si queremos desplazar a otra parte de la pantalla es bastante cómodo y luego también si no requerimos de tanta información o tantos botones pues podemos activarlos o desactivarlos para que se vean en nuestra pantalla vamos a pasar ahora a la configuración del pack de trading el pack de trading lo que va a hacer es cargar automáticamente sobre cualquier operación que se ejecute en nuestra cuenta que decidamos que sea controlada en este caso hemos dicho que las manuales sobre el euro dólar todas esas operaciones podemos decir que añada de forma automática por ejemplo un take profit de 10 puntos y un stop loss de 20 vale vamos a ver como lo haría podemos ponerlo en visual para que podamos ver donde se ha ejecutado y la línea del take profit y del stop loss o podemos ponerlo en oculto para que nuestro broker no pueda saber donde tenemos nuestras salidas vamos a ver como ejecuta simplemente hacemos un clic en una operación y esto automáticamente ha cargado un stop loss y un take profit sobre esta operación esto es muy importante porque no tenemos que andar manualmente poniéndolo añadiendo la distancia y nos permite muchísima agilidad en la operativa sobre todo si no estáis conectados a vuestro PC y la operación la realicéis por ejemplo desde vuestro móvil lo que va a hacer es simplemente si está funcionando en una máquina virtual o en un ordenador conectado con internet en cuanto el software detecte que hay una operación nueva en este activo le va a cargar esta configuración bueno vamos a cerrar la operación vamos a cerrar esta que está en negativo aparte del take profit y el stop loss también podemos configurar trailings que bueno ya se explican en el manual como sirven y si no podemos ampliar la información más adelante luego también podemos añadir cierres parciales es decir que una posición por ejemplo de un lote queremos que a 10 pips de beneficio me cierre solo 0.5 lotes y a 20 me cierre la otra mitad vale podemos poner la distancia y el porcentaje y vamos a pasar ahora a explicar las funcionalidades de la versión pro del sistema aquí tenemos un sistema de hedging que no vamos a entrar en el test está mejor explicado en el manual pero vamos a verlo un poco por encima lo que hace este sistema es que sobre cualquier operación que nosotros hagamos hay una configuración ya básica establecida y probada que funciona bastante bien lo que va a hacer es realizar coberturas en caso de que nosotros entremos en pérdida si introducimos por ejemplo una buy y el mercado cae a tantos puntos por ejemplo aquí hemos decidido que a 30 puntos de pérdida vale ejecute esta primera operación va a ser una operación en dirección contraria y va a aumentar y va a aumentar el lotaje con lo cual lo que podemos hacer es reducir a cero la pérdida incluso sacar terminar sacando la operación con beneficios vale es un sistema muy útil para cuando algo sale mal pero hay que utilizarlo con bastante cabeza porque si no podemos entrar en flotantes altos vale el sistema está limitado también podemos establecer la cantidad de operaciones de cobertura que estamos dispuestos a asumir y si el mercado entra en rango a partir de ahí lo que va a hacer es bloquear la cantidad de lotes que hay en una dirección y la cantidad de lotes que hay en otra vale para reducir la pérdida al mínimo vamos a pasar al siguiente pack que es muy interesante este es el pack de seguridad donde nosotros podemos establecer que queremos bueno aquí podemos si lo queremos tener activo o no vale pondríamos en activo queremos por ejemplo para este activo concreto que es el euro dólar un drawdown máximo que podemos asumir por ejemplo del 1% vale entonces cuando nosotros tengamos un negativo equivalente en la cuenta al 1% en este activo concreto nos va a cerrar todas las operaciones es decir no nos va a permitir correr más riesgo nos va a sacar de esa situación antes de que vaya más también podemos configurar un objetivo en beneficio si nosotros tenemos bueno lo podemos poner en dinero por así decirlo en vez de en porcentaje vale y esto es equivalente a la equidad concreta de este activo podemos decir que si el flotante es mayor que 1000 euros por ejemplo nos cierre esas posiciones vale entonces aquí ya tenemos cierres que no son por take profit o stop loss sino por objetivos económicos y lo mismo si en algún momento tenemos un valor menor a 500 euros queremos que nos saque todas las operaciones de este activo y lo mismo podemos configurar para las operaciones generales de la cuenta es decir tenemos un riesgo medido para un activo concreto y una estrategia determinada en la que confiamos y algunas les queremos dar más carga más peso en nuestra cartera vale podemos asumir más y luego también podemos poner un general de la cuenta en el que decimos en el total de drawdown que estoy dispuesto a asumir mi cuenta por ejemplo es un menos 15% a partir de ahí pase lo que pase me sacas del mercado esta es un poco la explicación general del software espero que les haya gustado y para cualquier duda estamos a su disposición un saludo